Según la denuncia para militares simpatizantes del partido de gobierno, abrieron fuego la noche de este lunes contra miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la Libertad Chontales, luego que estos participaran en un encuentro con pobladores de esa localidad, lo que consideran una restricción a la organización de sus bases y muestra que el gobierno no puede ya controlar a estos grupos armados. Evidentemente ellos deben tener un descontrol de todas estas personas a las que les dieron deliberadamente armas durante la operación limpieza, pero sigue siendo su responsabilidad desarmar grupos paramilitares, sigue siendo su responsabilidad regular el uso de armas, pero lo que vemos es al contrario, o sea, Daniel Ortega y Rosario Murillo hacen gala de un mensaje que incita a la violencia, un mensaje que incita al odio entre los nicaragüenses y un mensaje que da a los nicaragüenses o legitimidad a sus simpatizantes de que si usan la violencia van a estar seguros, que van a estar en la impunidad. Este trabajo territorial busca la preparación de la coalición nacional para las elecciones presidenciales. Sin embargo, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua reconoce en un mensaje al pueblo nicaragüense que para pensar en un proceso de elecciones legítimas, libres y confiables, es necesario primero el restablecimiento de libertades civiles, de expresión y movilización. Estamos advirtiendo nosotros, eso de que no se dé pues ya una fiebre electoral, ya que con sentimientos ya personales o de grupo, sino que no hay que olvidar que aunque hay que ir y que es una buena solución a los problemas del país, unas elecciones, no hay que olvidarse que hay otros condicionamientos que son previos, como son estos derechos humanos que es necesario promover y que ahorita no hay. Entonces es ilusorio pensar en unas elecciones, es decir, no hay condiciones ahorita. La Arquidiócesis de Managua advierte que el proceso de democratización del país puede haberse amenazado por el protagonismo, ambiciones personales o de grupos, por lo que también pidieron trabajar unidos como auténticos ciudadanos que aman a su patria Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV